La Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Oaxaca supervisará de forma permanente los 40 puestos de comercio de comida ubicado en la verbena del Paseo Juárez-El Llano. Ante los constantes señalamientos de abuso en los precios de la comida durante años anteriores, la Profeco en Oaxaca señaló estar en constante revisión para que se mantengan a la vista los precios de los productos. En cuanto a los giros ubicados en la Feria de la Verbena, Rebeca Cervantes Navarro, delegada estatal de la dependencia, señaló responsabilidad de la autoridad municipal inspeccionar los comercios, a fin de evitar robos o estafas en los famosos juegos de azar. Señaló que como organismo federal han trabajado en las diferentes actividades religiosas del Estado, exhortando a los comerciantes a instalar preciadores con los costos reales de sus productos, a fin de que sean los propios consumidores quienes decidan dónde adquirir sus alimentos. Descartó que hasta la fecha hayan existido sanciones por no acatar las recomendaciones. Nosotros estamos trabajando desde el día 6 de diciembre en relación a los temas de la festividad de la Virgen de Juquila. Estuvimos presentes en San Juanito Chapultepec, estuvimos presentes incluso en Juquila y estuvimos presentes ayer con la festividad de la Virgen de Guadalupe en el Llano. Hicimos un trabajo de exhorto y de colocación de preciadores. Los preciadores son cartulinas que traen el logotipo de la Profeco con los datos de la Profeco y en donde nosotros invitamos y exhortamos a los comerciantes a que pongan los precios de los productos que están vendiendo, de tal manera que el consumidor pueda ver los precios, pueda comparar y pueda decidir. Fíjate que no, no ha habido sanciones. Como hicimos un trabajo de exhorto, los comerciantes han estado respetando los exhortos, han estado respetando la colocación de preciadores, no han quitado los preciadores. Traemos un tema de vigilancia también. Una vez que se colocan los preciadores, volvemos a regresar al otro día para ver que no los hayan quitado y las y los consumidores puedan ver el precio que tiene un producto y puedan elegir si lo compran en este lado o lo compran en otro lado. Ante las quejas de estafas a través de juegos de azar, mencionó es necesario realizar una denuncia formal para poder emitir una orden de verificación que permita revisar y verificar que los establecimientos ubicados estén cumpliendo con el reglamento y la ley. Sin embargo, destacó responsabilidad del Ayuntamiento Municipal revisar de primera mano los giros permitidos. Nosotros procedemos en cuanto a denuncias formales. Muchas veces hemos atendido la percepción de la ciudadanía, hemos atendido las quejas que incluso se manejan a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, porque esa es nuestra obligación, estar pendiente que los derechos de las y los consumidores se respeten. Sin embargo, para nosotros es muy importante la denuncia formal, porque con la denuncia formal nosotros podemos emitir una orden de verificación y podemos efectivamente revisar y verificar, como lo dice su nombre, que ese establecimiento esté cumpliendo con la normatividad y que esté cumpliendo con la ley. Hasta el día de hoy yo te quiero decir que no tenemos una sola denuncia formal, eso lo tiene que verificarle el Ayuntamiento, eso le corresponde, así como la instalación de los puestos ambulantes le corresponde al Ayuntamiento de la capital del Estado. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.